Bueno, parte 2, parte 2, la misión de Chase, la misión de Chase. Gracias. La misión se titula, Encuentra Galleta, la misión se titula, Encuentra Galleta. Hola a todos, gracias por venir tan rápido. La alcaldesa Woodway nos ha pedido que encontremos a Galleta, pero Galleta se esconde y no podemos encontrarla por ningún lado. Pobre alcaldesa Woodway, ayúdala a encontrar a Galleta y haz que se bañe, usa el increíble sentido del olfato de Chase para encontrar a Galleta, usa los cañones de agua de Marshall para mojar las flores para que su aroma no bloquee el sentido del olfato de Chase. Muy bien, PAO Patrol entra en acción. ¡Chase! ¡Marchal! ¡Chase! Estamos listos para salvar a Galleta. ¡Para la puerta! En el lugar de la puerta, ponemos a la puerta. Porque ahorita tengo clase de computadora. ¡Perdad! ¿Por qué estás pisando? ¡Has llegado! Galleta está jugando al escondite, y el alcaldesa Woodway no puede encontrarla. ¿Cómo se hace tus habilidades para...? Lo podemos usar esto como tributo. Ok. Gallineta no debería estar demasiado lejos. ¡Ut! ¡Ajustes! Bueno... Bueno, 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 la visión ha empezado. No sé si se ve bien, espérate. Se ve bien, se ve bien. No te preocupes. Prueba, prueba primero. Probando, probando, probando. Probando, probando, probando. Ok, dale ahora stop y míralo a ver cómo... ¡Stop! ¡No puedo dar stop! Sí... ¡Yo no quiero dar stop! ¡Puedo probar! ¡Yo no quiero...! Bueno, a jugar. Usa el poderoso sentido del olfato de Chase para seguir su rastro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Asombroso! ¡Encontraste la primera insignia! ¡Chase! ¡Oh no! Estos tulipares bloque... ¡Marshall! ¡Marshall! Estos tulipares también bloquean el sentido de Chase. ¡Marshall sabe qué hacer! ¡Cañones de agua! ¡Mueve el stick para mojar todos los tulipanes! ¡M Stephano! ¡Asombroso! ¡El olor a tulipan se ha ido! Sigue buscando a nadie Pero Asombroso Lo estás haciendo genial Gran trabajo Solo una insignia más por encontrar ¡Marshall! Es el turno de Marshall ¡Excelente! Sigue buscando a Gajileta ¡Chase sabe qué hacer! ¡Marshall! Necesitamos a Marshall para esta misión ¿Y ahora dónde? Estos tulipanes también bloquean el sentido de Chase ¡Marshall sabe qué hacer! Tengo que entrenar esa misión porque mañana tengo computadora Asombroso El olor a tulipán se ha ido ¡Marshall! Tengo una pareja invisible ¡Es el turno de Marshall! Porque mañana tengo que ver a Diego Tengo que ver a Diego mañana Tengo que ver a Diego y chatear con mi madre ¡Excelente! 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 ¡Sigue buscando a Gajileta ¡Chase sabe qué hacer! ¡Gracias! ¡Jajileta ¡Búd Sea! ¡Eres 리 Unida ¡ kimse está hasta aquí conmigo ¡Aberta para ir de dudas porcerija con mazo щ troubled Necesitamos a Marshall para esta misión Estos tulipanes también bloquean el centro Como yo dije en el video anterior, estas misiones son largas No debemos mover el joystick Gaeleta todavía quiere jugar Llevémosla a un lugar seguro primero Chase puede usar sus conos Pues eso estamos viendo rápido No tienen más de un... Excelente, ayuda a Marshall a usar su escalera Marshall puede usar su escalera para salvar a Gaeleta Bien hecho, Gaeleta está a salvo Muy bien Misión completa Encontraste la Gaeleta Habéis encontrado a la chica esta con... 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 para verles... No tenía que hacer... con... no tenía que hacer... no tenía que hacer... no tenía que hacer... por el Maripops. Pues te, tipo, te, tipo, muy, te, 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 tipo, estamos yendo rápido. Mira acá. Te. Zambullete con su. Zambullete. ¡Mini juegos! Bueno, eso será todo de ese, eso será toda esta misión.